El 066 es un número de emergencia que atiende llamados de atenciones médicas, incendios, delitos del fuero común y federal, así como auxilio vial, apoyo a la ciudadanía o servicio social. Este sistema tiene 12 años operando bajo las mismas condiciones, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado planea una modificación. Se va a renovar el sistema porque tiene ya 10 o 12 años de uso, entonces es necesario renovar el equipo. Se trata de la adquisición de equipo y mayor tecnología, esto con una inversión de 40 millones de pesos. Este proyecto 066 efectivamente ya se metió al requerimiento, por un costo de 40 millones de pesos se va a renovar todo el sistema 066. Se espera que sea en cuatro meses cuando esté funcionando el nuevo sistema del 066, una vez que se apruebe el proyecto para la aplicación de los 40 millones de pesos. Que pronto ya el requerimiento vaya, creo que va a ser una compra por licitación. El 066 recibe diariamente alrededor de 2.500 llamadas diarias, de las cuales casi un 90% son de mal uso. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.